Bueno, Joaquín sacó un dorado, lo está devolviendo para peces marcados del Paraná, el número 7803, sacado en Bellavista Corrientes, en la zona de la Raygonada. Venelo, Joaquín, ponelo más para acá. Joaco. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Capó! ¡Qué momento, bol! ¡Capó! Muy bien, ¿eh? Felicitaciones. ¡De 10! ¡A una hora sol! ¡De 10! ¡Qué momento, papá! Qué bueno lo que hiciste recién, ¿eh? Bueno, ahí en el video se ve que Joaco saca su primer dorado en el río Paraná. Esto fue armado por el papá, por Gustavo. Tuvimos varios piques, no estaba fácil. Y en uno, Joaco eligió él solo el lugar donde tirar y cuando el dorado tomó, lo cañó y lo peleó hasta el final. Así que, luego de eso, lo mantuvimos en el agua, sacamos unas fotos, preparamos las cosas para marcarlo. Y lo marcamos para peces marcados del Paraná y devolvimos su dorado con su nombre. Y la numeración correspondiente, por si algún otro lo saca. La verdad que un momento más que emocionante. Nada, nos abrazamos los tres. Es algo que es inconmensurable. Es decir, no tiene medida. Es así, no tiene medida. La verdad, una alegría total. Bueno, ahí vino un amigo mío, que es Leo Gavaltieri, un chico que es concursero de la zona de Quilmes. Trajo a su hermano Adrián y vinieron con Álvaro Cataño, que es el dueño de una casa de pesca muy importante de la zona de La Boca. Cuando Leito habló conmigo, dice, lo vamos a llevar a Adrián a debutar con los bigotudos y con los dorados, porque había hecho un par de incursiones y no había tenido la suerte de sacar ninguno. Tuvimos la suerte de clavar varios y que Adrián pudiera concretar su primer surubí de La Boca. Picado el surubí y, bueno, bien peleado, con todo el esfuerzo. Surubí que también liberamos, marcado para peces marcados. Así que la verdad que una alegría grande poderle dar ese gusto a Adrián, que había tenido un par de salidas en las que no lo había podido concretar. Vamos, que tenés motor ahí adelante, guarda. Dale, agarrá bien la caña. Es el mismo Adrián que no había tenido la suerte de clavar ningún dorado en bite y tuvimos tres o cuatro piques. Adrián concretó ese, que lo peleamos un rato largo y, bueno, después de uno de los últimos saltos fue a parar al agua. León sacó un dorado de, ¿cuánto? ¿50 centímetros? 51 centímetros. 53 centímetros en Bellavista Corrientes. Bueno, ayer tuvimos la suerte de que nos visitó una familia completa que venían de Mercedes y quisieron hacer una excursión de pesca. Los papás de León y su primito Tomás. Así que, bueno, nos dispusimos a hacer unas caídas con carnada, que era la pesca que más se adaptaba a los chicos. Y después de varias caídas en la zona de la cerquita de la Invernada, desde un banco hacia el Beril, tuvimos la suerte de que León sintió bien fuerte el pique, cañazo fuerte y a pelearlo. León es bastante chico, así que le costó bastante sacar el dorado, que le dio el regalo de saltar casi un metro afuera del agua al lado de la lancha. Lo logró traer, lo desenganchamos, lo mantuvimos en el agua, lo marcamos también para peces marcados y felizmente lo devolvimos. Gracias a todos ellos que hicieron de la devolución algo importante de la pesca. Agarrole a la panza. ¿Ahí lo suelto? A ver, dale. ¿Tiene nadar o no? Sí, cómo no. ¡Uy, ya se fue! ¡Bien ahí, León! ¡Vamos todavía! ¡Bien, viejo! ¡Qué buenísimo! ¡Buenísimo, eh! Seguimos en zona safari y a continuación vamos a ver el capítulo presentación de una fresca salida de pesca que hicimos en Goya, provincia de Corrientes. Goya dieta fica y y a occasion o a y Gracias por ver el video. 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 Ya mismo vamos a hablar con Julio. ¿Lindo día elegimos para venir a pescar, Julio? Hermoso día, poco frío nomás, pero bueno, muy lindo día. No sé que puede estar calentito hoy, un café. Un café, un mate, un mate rico. Porque acá afuera no. No, acá afuera no. Podemos tomar un matecito, ahí nos hace va Jorge ahora. ¿Y cómo está la pesca por acá? Bien, bien, yo anduve pescando bien la semana pasada, anduve pescando muy bien. Anduve pescando dorado, patí, suruí, sí, suruí no sacamos, no andamos sacando hace unos meses. ¿Lo están reservando para la fiesta? Exactamente, le estamos reservando la fiesta nacional. Pero ahora estamos buscando el dorado. Ahora estamos buscando el dorado. ¿Qué plomás está usando? De 10. ¿De 10 gramos? De 10 gramos. Y en modalidad, el garete, alguno como vos dijiste. Otro le dicen a la deriva, varios, le dicen varios... ¿Con distintos nombres? Con distintos nombres, ahí exactamente. Pero todo lo mismo. Todo lo mismo, sí, sí, sí. Y después vamos a pescar anclados, vamos a buscales, vamos a buscales. Dale. A mí particularmente este tipo de pesca me gusta. Sí, sí. Porque acá es donde lo enganchás, si estás atento. Si estás atento, muy exacto. Porque también, si te apurabas el cañazo, podés perder. Claro, perdés. O por ahí le das muchas corridas también. Le das muchas corridas. Sí. También. Descubrí un lugar único donde pescar. Vení a divertirte con la pesca. Vení a disfrutar de una experiencia inolvidable con Cabaña del Monte en Yajapé, Corrientes. Cuna de gigantes. Y desde Goya navegamos aguas arriba por el río Paraná y llegamos bien al norte de la provincia de Corrientes. Precisamente nos vamos hasta Ituzengó para seguir pescando dorado y surubí. Cuatro. Ahí salta. Cuatro menos cuatro. Señuelo NG. Lo agarró muy bien. Es grande este dedo. Muy grande. No porque lo tenga yo, sino que... Bastante. Mira cómo se dobla la caña. Uuuh, a verá. Guau. Y esa. Epa. Ahí va. Ahí está. Está todo. Qué va, va. Cómo trabaja esta caña, por favor. Y qué bien clavado que está, Parco. ¿Eh? Le dio una buena vara a un cuca. ¿Eh? Con esa teja, ahí. Sí, sí, sí. Se exportó el NG, ¿eh? Uuuh, ay, ay, ay. Usted se preguntará por qué no se quiebra la caña. Justamente porque no estamos apoyando ninguna parte de la caña. Y estamos trabajando tranquilo, con el freno bien regulado, como tiene que ser. Porque si está el freno mal regulado, te podés quebrar la caña. Y si lo trabajás desesperadamente, también podés quebrar la caña. Ahí está, mirá. Te digo que es bestia, 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 en serio. Ahora, ahora juegense un peso. Ahora, ahora, 8 kilos, mirá, ¿qué es eso? 10 kilos, 8 kilos, a ver. No, déjale que flote. Ya, porque aquí lo tengo. Ya, en su momento. Déjale que grabe todo lo que pueda. Es, aparte, es dorado, dorado, ¿eh? El color es impresionante. Oro. El color oro. Muy bien. Esjale que flote, Jel. Esjale que flote solo. Tomamos la foto para la nota y rápidamente la coloqué en el agua para que se reanime. Ahora sentía en mi mano la fuerza de De Holanda, lista para volver a la libertad. Ya teníamos un dorado, así que era tiempo de insistir con el pirá-pará. Un llamado de cuca diciéndonos que explotó el pirá-pará nos movilizó otra vez a la piedrita para seguirlo. Sin perder más tiempo, empezamos a hacer trolling con los mismos señuelos en eje de media agua. Francisco está... En la tercera pasada por el lugar, Francisco enganchó al pirá-pará, el cual tomó el señuelo con la boca y vino rápidamente a la lancha. Una vez al lado de la embarcación, empezó a nadar velozmente como es costumbre en esta especie. El pirá-pará desarrolla una increíble velocidad cuando lo tenemos cerca. Y a continuación, la sección Club Zona Safari, un espacio donde vos podés compartir con los seguidores de este programa tus aventuras de pesca. Como en este caso lo hizo Sebastián y su hijo Cevita, de Resistencia Chaco, quienes se fueron a pescar dorados y bogas a paso de la patria. Cevita. ¿Qué hay ahí? Engancho la boga con maíz. Y cuando engancho, tengo la caña arriba para que la boga se canse. Y dejo que trabaje el ril y el freno. Tienen cambio de helado. Una vez que la boga esté un poco cansada, me voy para adelante de la lancha para que sea más fácil levantar la boga con el copo y no lastimar a la boga. Y después para proceder a la devolución. Le queremos comentar, yo soy el papá de Sebastián. Y por ahí contarles un poquito que nosotros hacemos señuelos con Sebastián. Usamos equipos que no superen las 20 libras. Livianos, multifilamentos, del 16 al 20 más o menos, depende del que tengamos puesto ahí en el río en ese momento. En estos momentos con la bajante del río usamos señuelos casi todos, media aguas. Por ahí en el planchón, la zona de esa usamos, sí, profundidad. Pero por lo general pescamos la zona de Paso de la Patria, la piedra de la Itacorá, los enamorados, la palmerita. El casco tal, el planchón, la pulga, el alambre. Y buscamos el dorado, buscamos el surubí. Le hacemos unas cuantas horas al señuelo. Y después hacemos un poco de carnada, ya con otro tipo de equipos. Usamos unas cañas casi de 45 libras, bastante dura la vara, como para que surja el efecto del cañazo. También hacemos boga, usamos plomo, depende de la corredera y la profundidad. Por lo general buscamos una profundidad de 6 metros. En el planchón hay un poco más, por la barranca que hay. Usamos plomo del 60, de 80, a veces de 40. Con un chicotito que le ponemos de 80 centímetros, un metro y anzuelos. Con dos maizitos le ponemos. Que el maizito por supuesto lo dejamos remojo varios días y que se hablando un poquito y con eso pica. Con equipos chiquititos, chiquititos, finitos, finitos. Más o menos elegimos que tenga 12 pasa hilo para arriba. Que tenga una acción de 12 libras más o menos. Riles chiquitos, huevitos con multifilamentos finitos. Cosa que sea bastante deportiva el tema y que te dé pelea a la boga. Entonces se pone más lindo. En este momento hay boga. Se saca tiro a tiro boga. Así que por supuesto todo con devolución. No matamos nada. Hacemos la foto, el video, siempre. Y tratamos de que lo más rápido posible liberar el pescado. Entonces se recupera rápido. Y así seguimos cuidando. Y otro pescador puede sacarlo también. Casi todos los fines de semana nos vamos a pescar con Seba. Me encanta la pesca. Así que le mando un saludo muy grande a Zona Safari. La verdad que gente excepcional. Y que hace bien las cosas. Y nosotros también tratamos de hacer bien las cosas. Por eso nos unimos para mostrar las cosas lindas que se hacen. Y bueno, un abrazo grande para todos. De parte mía, Sebastián, padre y Cevita. Que un pichón de pescador como cualquier chico. Como fuimos todos. No, correte de ahí, correte de ahí. Mirá la profundidad. No, mirá la profundidad. Completito. Digo, no alcanzaron a tal el pozo de la luz. Y por suerte pudieron contarla. O si no, hubiese sido otra la historia. De esta manera hemos llegado al final de una edición más del programa Zona Safari. Nada más me resta agradecerles por acompañarnos durante estos 30 minutos. Y recordarles, como siempre, que Zona Safari es un programa donde la pesca es simplemente una excusa para descubrir nuestra propia naturaleza. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!